Bienvenidos, yo soy Walter Sarabia y esto es Narraciones de un Burro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Ya ha pasado una semanita, ¿no? Así es de que aquí estamos nuevamente y espero estén dispuestos a escuchar un hermoso cuento de Alejandra Pizarnik. Creo que está de más mencionar un poco su biografía o su trabajo, ya que es una tremenda y buenísima poetisa y también destacó en el cuento. Así es de que tenemos paso este día a este bonito trabajo de ella, que me lo encontré por ahí, por un rinconcito olvidado y polvoriento de algún blog. Así es de que ahora lo leeré para ustedes. Espero lo conozcan y aquellos que no, bueno, aquí está. Para aquellos que no lo conozcan, un cuento memorable de Alejandra Pizarnik. ¿Esa de negro que sonríe desde la pequeña ventana del tranvía se asemeja a Madame Lamourte? Dijo, no es posible, pues en París no hay tranvías. Además, esa de negro del tranvía en nada se asemeja a Madame Lamourte. Todo lo contrario, es Madame Lamourte quien se asemeja a esa de negro. Resumiendo, no solo no hay tranvías en París, sino que nunca en mi vida he visto a Madame Lamourte, ni siquiera en retrato. ¿Usted coincide conmigo? Dijo, porque tampoco yo conozco a Madame Lamourte. ¿Quién es usted? ¿Deberíamos presentarnos? Madame Lamourte, dijo. ¿Y usted, Madame Lamourte? Su nombre no me deja de recordarme algo. Dijo, trate de recordar antes de que llegue el tranvía. Pero se acaba de decir que no hay tranvías en París. Dijo, no, no los hay cuando lo dije. Pero nunca se sabe qué va a pasar. Entonces, esperemoslo, puesto que lo estamos esperando. Un cuento memorable de Alejandra Pizarnik ¿Conocías este cuento? A mí me ha dejado que pensar la primera vez que lo leí. No sé, es un poco confuso al principio, pero luego lo entiendes. ¿Y tú? ¿Conocías un cuento memorable de Alejandra Pizarnik? Bueno, qué más da si no lo conocías. Aquí está ya. Si no lo entendiste o si lo leí muy rápido, pues dale nuevamente al play. Si te ha gustado, ya sabes, compártelo. Y si no, déjamelo en tu comentario, hámelo saber. Leámoslos por ahí, ya sabes. Para eso estamos. Pues nada, amigos de Narraciones de un Burro, me despido desde Los Ángeles, California. Esperándote haya gustado este cuento que te he traído el día de ahora. Nos escuchamos en el próximo capítulo o programa. Sí, en el próximo programa. Y mil gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tú me regalas a mí. Y mil gracias por tu tiempo, que te he traído el día de hoy. Y mil gracias por tu tiempo, que te he traído el día de hoy. Y mil gracias por tu tiempo, que te he traído el día de hoy. ¡Amor de Navidad!